¡Hola mis amores! Bienvenidas al segundo video tutorial de Halloween de este octubre 2017 Este video me emociona demasiado porque es que es súper fácil de hacer y solamente utilicé marcas colombianas Además, este video me emociona porque es una colaboración con la hermosísima Nathalie Murcia así que después de ver este video te invito a que vayas a su canal y veas el video que ella hizo que es este que está apareciendo por acá Y bueno mis amores, sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, la palética que estoy usando aquí es la de Cole Cosmetics que me pareció hermosísima desde la primera vez que la vi La idea de esta colaboración era recrear algún maquillaje de Halloween que hayamos visto en Instagram así que yo recreé el de Patrick Mois porque me pareció sumamente hermoso, precioso, divino y creo que es bastante fácil de recrear Entonces empecé primero por los ojitos porque si empezaba por la calaverita siento que tendría que luego apoyarme en la cara para hacer los ojos Entonces empecé por los ojitos y me hice un ojo ahumado con el café clarito como color de transición el café medio como segundo color de transición pero un poquito más concentrado y el negro en la partecita del final para que me dé como esa sensación de ojo ahumado No lo pasé para todo el párpado porque él lo tiene como más disimuladito entonces lo puse solamente en la orillita Si me escuchan medio rara es porque estoy agripada entonces lo siento Y ya después de hacerme los ojitos ahumados ahí sí vamos a hacer la calaverita Como pueden ver ahí me puse pestañas postizas les voy a dejar en la i un video donde les enseño a cómo ponerse las pestañas postizas y recuerden que todos los productos que estoy usando ahorita van a estar listados en la cajita de información para que ustedes los puedan ver muy fácil Y ahora sí lo que me gusta de esta calavera es que no es completamente blanca Entonces como pueden ver ahí yo tenía hecha la base abajo y me hice la base para que cuando me pusiera la pintura blanca se combinara un poquito y ya no se viera como tal tan blanca sino que se vea como beige Y así es que me gustó muchísimo como quedó el efecto Y aparte la pintura esa de Mireli, las cositas cremosas es bastante pigmentada entonces lo que yo hacía era dispersar muchísimo el producto aplicaba poquito y empezaba a dispersarlo, dispersarlo, dispersarlo para que pudiera tener la capa más delgada posible la menor cantidad de pigmentación y que se me combinara con la basecita abajo para que no me quede un blanco así súper súper blanco sino que me quede un blanquito como cremita así un color cremita Y lo sellé todo, o sea, con polvitos pero los polvitos que usé fue esa sombrita blanca de la paleta de Kohl En la parte del final él tiene como un hundimiento hacia la raíz del ojo, hacia el final del ojo entonces dibujé ese pedacito así y continué pintando los pómulos, la nariz No es necesario que pinten toda la nariz porque en la mitad solamente hay iluminador entonces hagan como lo que estoy haciendo aquí no sé cómo explicarlo pero ustedes lo están viendo súper bien entonces hacía eso y como pueden ver ahí hay una línea que me corrí entonces volví a pasarla, volví a pasarla, volví a pasarla y eso era lo que yo quería que sucediera con toda la cara o sea, que la capa fuera lo más delgadita posible y después lo extendí hacia la parte de la boca para hacer la parte de abajo pero mi esqueleto quedó muy redondito entonces si ustedes le pueden poner un ángulo más fuerte sería mejor y después voy a agarrar el delineador líquido de la marca Sammy con una brochita biselada, esta brochita es de la marca Fifery y me voy a dibujar todas las partes como los detalles pero no son completos, o sea, en la foto los detalles no son completos el huequito no lo delineo completamente sino como por pedacitos y así como lo pueden ver como en la parte de abajo en la parte del inicio y en la parte del final hay líneas fuertes y después él lo complementa con puntitos así que aquí estoy utilizando una brochita de arte normal o sea, de pintura normal y le corté muchos pelitos para que me quedara bien delgadita y con eso me estoy haciendo los punticos con el mismo delineador de Sammy en la parte de arriba ubiqué cuál era el arco de mi ceja y desde el arco de mi ceja empecé a hacer esos punticos como un poquito antes del arco para que la puntica o el piquito que él tiene en la foto me quedara en mi arco natural de la ceja como para que mis ojitos se vean más elevaditos como pueden ver ahí yo me hice las cejas supremamente gruesas lo más gruesas que pude ese día me las hice con la pomada de Raquel que si ustedes quieren ver cuál pomada es mejor la de Mireli o la de Raquel les tengo una batalla de las pomadas en la I que está por allá arribita y después puse más detalles y empecé a delinear la parte externa de la calaverita y esta parte externa sí va a un delineado completo les recomiendo que mantengan la brocha como vertical no sé cómo se diría perpendicular tampoco sí, perpendicular a su cara y me estaba confundiendo entre paralela y perpendicular perpendicular a su cara porque si ustedes la inclinan las líneas van a quedar muy 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 gruesas y ahora sí, para hacerme los dientes volví a pintar toda la parte de arriba de blanco la de mis labios y agarré el mismo delineador de la marca Sammy que realmente es muy pigmentado y dura muchísimo tiempo así que se lo recomiendo pero no es a prueba de agua así que si ustedes van a hacerse este maquillaje ya me estoy enredando si ustedes van a hacerse este maquillaje yo les recomendaría que usaran algo a prueba de agua porque pues para que les aguante el sudor y todo eso pero como yo lo iba a hacer solamente para el video pues utilicé ese delineador y basándome en mis dientes reales dibujé los dientecitos y estiré mi carita para poder hacer esa curvatura del esquelético y ahora sí vamos a poner más dimensión y voy a delinear con sombrita café la parte interna de ese esquelético para que quede súper súper bonito esto le va a dar profundidad como de la calaverita hacia nuestra piel como si estuviera encima de nuestra piel y no sé creo que el trabajo de sombras y el trabajo de detalles cambia muchísimo la apariencia del maquillaje porque ya se ve súper pro se ve mucho más bonito y realmente es muy fácil de hacer y estoy usando los mismos colores que usé para mis sombras y ahora sí me voy a ir a la paleta a la parte de arriba de la paleta y voy a agarrar doradito para ponérmelo en el inicio del ojo y un dorado dorado no y un bronce para ponérmelo en la parte de abajo del ojo es como un bronce duraznito súper bonito brillosito hermoso después voy a terminar de hacer los detalles que van alrededor de la carita o sea alrededor de el cráneo de este esquelético porque tiene como muchos detalles lindos muchos puntitos entonces empecé a hacer todos los puntitos alrededor de los cachetes y los empecé a llevar hacia la parte de la boca ahí me acabo de dar cuenta que me olvidé hacer los puntitos en los dientes pero encima de los dientes también van puntitos ahora sí con la misma brochita de delinear y un poquito de cremita blanca me hice donde me iba a poner la crucecita y con látex también de Mireli me hice una crucecita con la parte de atrás de un spool y después con este glitter también de la marca Mireli me lo puse encima del látex para que quedara pegadito porque realmente no tenía una crucecita real él está usando algo pegado pero yo no la tenía entonces la dibujé con glitter y látex y después le hice los detalles que tiene la crucecita ahí se ve medio torcida pero después fuera de cámara intenté arreglarla solamente que es muy difícil enfocarme en grabar y a la vez en hacer algo bonito y después de tener ya todos esos detalles en el resto del rostro me fui a la nariz la dejé de última porque siento que siempre me estoy tocando la nariz cuando estoy haciendo cosas entonces no quería que se me dañara desde un principio y por eso quedó de ultimita y le hice el delineado por fuera la sombrita por dentro y unos puntitos hacia arriba y después me puse muchísimo iluminador este es el iluminador de Kohl en la punta de la nariz me puse este labial de la marca Vogue en el tono mocha y encima lo sellé con el iluminador de la marca Kohl en el tono 01 que fue el mismo que usé para la nariz y como toque final me puse estos cositos que le arranqué a una manilla pero fueron muy pesados así que al ratito se me cayeron si este maquillaje te gustó muchísimo lo mejor es que en un disfraz grupal se ve espectacular así que compártelo con todas sus amigas con las que te harías este maquillaje para Halloween y si quieres algún video en particular déjamelo en los comentarios aquí abajo recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias! ¡Gracias!